Ya vamos a resolver algunos problemas antes de venir para acá. Y estuve hablando hace días con mi hermano Carlos con respecto a lo que tiene que ver con la hidroeléctrica, porque ya es un asunto de nosotros. Yo he estado comunicándome con Rafael Hernández, con Edita, y el martes vamos a estar por acá de nuevo, vamos para acá, porque tenemos mucho interés de que esto arranque. Carlos me estuvo hablando de una fiesta, y yo le dije que era mejor que nosotros incursionáramos primero en una fiesta, que hiciéramos un listado de cuántas personas tenemos aquí arriba que se van a beneficiar con esta hidroeléctrica, y que todo el mundo sea portavoz, porque tenemos que trabajar todos, tenemos que hacer fondos, porque Doña Terma me informó a mí que esta hidroeléctrica es como un hijo para ellos. La primera hidroeléctrica que el abuel va a asumir todo el total de lo que se va a... de gasto aquí en esta hidroeléctrica. Y nosotros simplemente lo que vamos a contribuir es con la mano de obra. ¿Se entiende? Arranjo, sumarles un aplauso. Con eso debo decirle a ustedes que no podemos dejarnos sentados en la casa, tenemos que salir a trabajar, a tocar puertas, a hacer comisiones, después de que realicemos esta rifa, vamos a ir a un radio telemaratón, donde yo voy a estar desde el principio ahí, y le aseguro a ustedes que aquí posiblemente vamos a traer más de 100 mil pesos. Ese día. Entonces, si hagamos su fondo, para que ustedes por lo menos vayan más subado, porque sabemos todos que no somos de dinero. Aquí arriba hay mucha precariedad, hay mucha gente pobre. Y el senador está muy preocupado con eso. Incluso me dijo que cuando regrese ahora de Roma, que está haciendo... anda en comisiones con la presidenta, vienen para acá a reunirse con ustedes también. Y con respecto a la rifa, hay buena noticia. Yo les acabo de traer a ustedes una lavadora para rifarla. En el primer premio, una lavadora que cuenta casi 20 mil pesos. Un abanico para el segundo premio y una licuadora para el tercer premio. Totalmente gratis, que es solamente hacer dinero y se haría vender los boletos. Un aplauso, señor presidente. Y esto es el inicio de lo que lleva este proyecto. Edita Vicaíno, regresador de Panamá. Y vamos a estar ya hablando totalmente en eso, porque hay mucha inquietud en el tema de terminar las hidroeléctricas que están para acá. Está el caso de Renanjito, que estamos trabajando a acabar la... Está el caso de Palero, que había una problemática para bajar la turbina. Ya, gracias a Dios, el burdo de nosotros está allá. Porque ayer llovió mucho, para allá no se pudo bajar la turbina. Pero ya la gente de Palero, antes de diciembre, tiene luz. No se quiere decir que estamos trabajando. Y que eso es lo que está hablando Carlos, con respecto a esa cuota que le están cobrando la gente. Nosotros vamos a tratar de una forma u otra de bajar eso. Con eso quiero que les haya dicho que todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Pero nosotros lo que queremos es que todos los que han emigrado de esta comunidad, bella de por sí, regresen de nuevo. Y tenemos que facilitarles las cosas. Yo creo que en la semana que entra yo estaré dándome la visita por Vallecito. Porque hay gente que ha querido volver a Vallecito. Pero le están cobrando demasiado dinero. 60 mil pesos no es justo para una gente pobre. Con 60 mil pesos usted compra un solar. Y hacen hasta una casa. Humildemente. Entonces, aquí no se va a permitir eso. Nosotros vamos a formar un comité donde vamos a incluir a todos los que tengan rasgos familiar aquí, que tienen que aportar para que quieran volver de nuevo para acá. no tengan que pagar esos 60 mil o 20 mil que le están cobrando en otras comunidades. Le agradezco a ustedes de esperarme a mí. Le dije de él primero que vine aquí que contaran conmigo. Yo estaré con ustedes hasta que termine esta obra. Y vamos a dar todo para que sea realidad. Muchísimas gracias. Entonces, bien. Yo a ustedes tienen... Primeramente, agradecer la presencia de nuestro hermano aquí, Gary Esteves, en representación del senador Antonio Cruz, que hoy acaba de darnos una de las mejores noticias con el donativo que nos ha hecho de una lavadora, un abanico y una licuadora para lo que se va a realizar, una rifa, para el fondo colectivo del proyecto de la hidroeléctrica Mata Clara, Mata Bonita y Luz Plano. Sentirnos más que agradecidos con nuestro hermano Gary Esteves y agradecerle también por vía de Gary al senador su colaboración con nosotros. De mi parte, estamos muy agradecidos y quiero que le den un aplauso a ellos. Gracias.